El tema de vivienda es un tema que nosotros hubiéramos querido hacer más vivienda y realmente no hemos podido, pero sí estamos encaminados, o sea, ahora se aprueban 20 viviendas más para Villa del Parque, se construyeron 16, que se construyeron por el plan que se hace con cooperativas, y en este caso un movimiento social, el MTC construyó las 16 viviendas, pero los fondos son de la Nación y fueron todos gestionados por nosotros. Se van a construir 20 viviendas más, que ya ahora se desembolsa el dinero en junio, y nosotros estamos saliendo a licitar las 133 viviendas de Open Door, que se habían licitado y que por el bajo monto que tenía de costo, no se presentó ninguna empresa porque ese plan va por empresas, no se puede hacer por cooperativas porque son muchas las viviendas, y bueno, lo estamos saliendo a licitar ahora porque el Gobierno Nacional nos reacomodó los costos para las viviendas y nos ha agregado, y eso es lo que estamos haciendo ahora, el plan de infraestructura, simultáneamente la infraestructura de ese barrio con la construcción de las viviendas, así que saldríamos simultáneamente a licitar las dos cosas. Y por otro lado, tenemos también, está en el Consejo Deliberante en este momento, hemos pedido por cooperativas, como se hace en Villa del Parque, con cooperativas de Luján, hacer vivienda en el barrio San Fermín, sería en el barrio San Jorge. Allí hay una manzana que corresponde a espacio público y hemos pedido un destino nuevo para esa manzana, que sería un destino en una parte para la construcción de una escuela pública secundaria y una primaria, y allí también 20 viviendas, empezaríamos por 10, 20 viviendas a construcción por cooperativa para el tema de los pobladores de la zona más baja de San Fermín, zona inundable, que nosotros queremos trasladar a los vecinos más arriba en el barrio, no trasladarlos de barrio, no llevarlos a otros barrios, porque son gente que vive en ese barrio, que quiere su barrio, sino sacarlos de la cota del río, porque es zona inundable y son viviendas muy precarias. Entonces, esos dos temas, yo creo que nosotros son los temas que hemos tenido más flojos. Todo lo demás tiene que ver con situaciones que tenemos ya distintos grados de avance, algunas ya concretados.